Hola, bienvenida. En la práctica de hoy vamos a hacer una práctica que va a estar inspirada por la palabra de estabilidad, o realmente como encontrar esa sensación de estabilidad en tu cuerpo. Y más que o además de encontrar la estabilidad en el cuerpo, también nos vamos a enfocar en intentar como encontrar esa sensación de estabilidad, de enraizamiento, a nivel dental. Y yo creo que ahora en esta etapa es como una cualidad que es como súper necesaria, por un lado para sentirnos en ese enraizamiento, en esa estabilidad de nosotras mismas, pero yo creo que también cuando lo podemos sentir en nuestro cuerpo, en nuestra mente, es eso mismo lo que le transmitimos a tu cuerpo. Le podemos transmitir esa sensación de seguridad. Así que la práctica de hoy va a estar inspirada un poco por eso. Nos vamos a enfocar en posturas de pie, que son las que nos dan enraizamiento dentro de la tierra, por lo que las posturas de pie tienen como esa cualidad de enraizamiento. Y también nos vamos a enfocar en las caderas un poco, también un poco con esta misma sensación. ¿Vale? Así que nada, vamos a iniciar. Si tienes por ahí tu manta, bloque, lo que tengas para elevar un poco la pelvis. Utilízala y deja tus manos relajadas sobre los músculos o rodillas. Permite que tus párpados caigan naturalmente sobre los ojos. y tómate un momento para hacer un reconocimiento de cómo te sientes a nivel físico, a nivel mental y energético en este momento, sin juzgar. Comienza suavemente a ampliar la respiración. Permite que tus exhalaciones cubren un poco más de importancia que las inhalaciones. Permite que las exhalaciones te ayuden a sentir que la pelvis pesa, que es el raíz a la tierra, que es esa conexión que tienes con la tierra. Recuerda el mantra que vamos a estar utilizando durante el embarazo, que es darle espacio a los órganos internos, por lo que siente que muy suavemente el pecho se eleva hacia arriba. Cuando puedes encontrar estabilidad, firmeza, en todos los sentidos. Puede ser mucho más llevadera esta etapa, tanto para ti y también para las personas alrededor de tuyo. siente la pelvis pesada y con tus manos relajadas sobre los mundos a orillas. Empieza a hacer círculos con el torso, como alrededor de los isquiones. ¿Recordamos los isquiones o esos huececitos en el centro de los cúteros? Pueden ser círculos pequeñitos o amplios, lo que sientas bien. Y si naturalmente el cuerpo te lo pide, puedes también involucrar con la espalda, el cuello. Si te sientes cómoda, cierra tus ojos. Intenta sentir que llevas toda la tensión en el centro de la pelvis. Vas a visualizar como si tuvieras un peso muy grande que te enraiza hacia el suelo. Y que la columna puede ser libre de moverse alrededor de esa estabilidad. Cambia el sentido del círculo. Cambia el sentido del círculo. Cuando sufren, al menos en mi caso, yo los he sentido como un alivio. Y sobre todo como para darle libertad a la pelvis, para darle libertad a las caderas. Porque incluso en tu día a día, aunque no practiques todos los días, puedes hacer pequeños movimientos y son súper beneficiosos. Ponga un poco detienes. Y sin prisa, iniciamos en cuatro puntos. La mesa. Si tienes las rodillas sensibles, puedes utilizar una manta o puedes utilizar algún soporte. debajo de tus rodillas. Entonces, las articulaciones durante el embarazo están un poco más sensibles. Siéntete libre de utilizar todo lo que necesites. Las manos, ligeramente por delante de los hombros, para no tener tanto peso en las muñecas. Separa las rodillas, un poco más que tus caderas y junta los deditos gordos de los pies, colocándonos el peine detrás. Separa las rodillas, lo que necesites para darle espacio al abdomen. Y empieza poco a poco a ir hacia atrás con la pelvis, como alargando los costados. Y al final, probablemente apoya la frente en el suelo, o la dejas elevada a la altura de los brazos. Lo que sientas mejor. Y vuelves a la mesa. Y lo hacemos dinámico unas cuantas veces. Intenta tener las piernas separadas lo suficiente para que no sientas que presionas el abdomen, que no sientas que presionas al bebé, sino que le dejas espacio. Intenta sentir que cuando vas hacia atrás, es como si suavizaras las ingles. Si sientes cualquier incomodidad, ya sea en las rodillas o en cualquier sitio, no vayas tan atrás. Modifica todo lo que necesites. En el próximo, que estés en la postura de la mesa, te mantienes. Vuelve a colocar las rodillas al ancho de las cadenas. Y vamos a hacer este movimiento pélvico, como elevamos las izquierdas arriba. Pero mantienes una pequeña acción en el abdomen, como sujetándolo hacia arriba. Y luego, coxis, como en dirección entre las rodillas. Es muy sutil. Es más un movimiento pélvico. Obviamente, en la parte superior de la espalda también se involucra un poco, pero la tensión es más darle como movimiento pélvico. Intenta relajar la mandíbula, relajar los órganos genitales. Y poco a poco de tiempo. Recordando la variación de Adamuka, de perro boca abajo, puedes caminar las manos hacia adelante, alargar los costados. Mover la pelvis atrás y llevando, bajar un poco la cabeza. Esta puede ser tu variación. Solo si lo sientes bien, te vas a la boca completa. Alarga los costados. Acerca suavemente como un homógnito hacia el otro. Mete los deditos de los pies y suavemente eleva la pelvis arriba. Haz una pequeña flexión de las piernas de momento, sintiendo que elevas la parte interna de los hombros. Siente que creas longitud hacia arriba y hacia atrás. Hacia arriba y hacia atrás. Poco a poco, te vas caminando hacia adelante. Prisa. Separa tus pies casi al ancho de las caderas o incluso un poco más. Lleva las manos en las rodillas, por encima de las rodillas y eleva la espalda. Crea longitud aquí. Siente que la coronilla se aleja de la pelvis. Flexiona un poco más las piernas. Activa. Más que activar el abdomen, es como si abrazaras, como si hicieras un abrazo al bebé. Lleva los hombros. Y con las piernas súper fuertes. Vamos hasta arriba. Inhala. Inhala. Ileva los brazos por los laterales y hacia arriba. Exhala por la boca al tiempo que bajan los brazos. Inhala arriba. Una más, siente que la pelvis te enraeza hacia el suelo y desde ahí puedes crecer. Vale, quitamos la manta si es que has utilizado la manta y para el día de hoy vamos a necesitar un bloque, si no tienes un bloque lo puedes sustituir por un banco como este que tengo aquí o por una siña para elevar un poco el suelo, probablemente no te haga falta pero por si acaso lo puedes tener por ahí. Vale, la vas a colocar en el centro de la esterilla, coge la cadera y siente como si quisieras enraizar la cadera hacia abajo, vamos a separar los pies un poco al ancho de las cartas y desde ahí creces con el torso hacia arriba. Separa los pies entre ellos de tal forma que sientas estabilidad en los pies. Siente que las cuatro esquinas se apoyan bien y desde ahí es como si la energía subiera por las piernas hacia el centro de la pelvis y desde la pelvis te enraizas hacia el suelo para crecer al cielo. Abre tu pie derecho a 90 grados y gira toda la pierna a 90 grados. Empieza a flexionar la rodilla que quede sobre el talón. En el embarazo hacemos las posturas menos intensas, no vamos como al rango más amplio del movimiento para no forzar las articulaciones. Tienes un ambiente como que lo sientas estable, ¿vale? Te lleva los brazos hacia los lados y lleva la mirada al dedo medio de la mano derecha. Mira para atrás de la dos, guerrero dos. Hace unas cuantas respiraciones aquí sin prisa, intenta en la rodilla de la pierna detrás no empujar la rodilla hacia atrás, sino que es una micro flexión para mantener las articulaciones sin hiperextenderlo. Gira la palma de la mano derecha hacia tu cara y lleva ese brazo por encima de la abeja, o al costado de la abeja, quería decir. Gira la palma de la mano hacia atrás y coge la parte superior de la espalda. Con la otra mano, con la izquierda, coge el codo y mueve el codo un poco hacia atrás, sin empujar la rodilla hacia adelante. Y empieza poco a poco a alargar el costado como yendo con el torso hacia atrás y estira la pierna frontal. Tienes una variación de tricomásana invertida. Siente que respiras en tu costado del lado derecho, dándole espacio hacia las costillitas. Vuelves, vuelves a flexionar la pierna frontal, enviaba brazo en los dos. Lleva el antebrazo derecho sobre el muslo. Aquí puedes mantenerte o puedes darle más distancia a tus pies, elige la variación. Empieza poco a poco a mover el hombro izquierdo hacia atrás. Aleja la coronilla de la pelvis, elena el brazo izquierdo hacia arriba. Gira esa palma de la mano hacia tu cara y ve llevando el brazo por encima de la oreja. Toda la estabilidad viene de la fuerza de tus piernas. Y el trabajar también en intentar respirar en posturas en las que las piernas están trabajando intensamente, también es una forma de irnos preparando o de irse preparando para ese momento de dar a luz, en el que probablemente haya sensaciones muy intensas o incómodas y que puedas respirar en ellas. Lleva el brazo de arriba por delante, con las piernas súper fuertes, vuelves. Vuelve a colocar tus pies paralelos. Vuelve a sentir que las piernas enraizan bien al suelo con las manos en las caderas. Alarga los costados hacia arriba como si crecieras al sien. Empieza a flexionarte hacia adelante. Las piernas. Vuelve a sentir que enraizan las piernas al suelo, que se mueven como hacia atrás para que te permitan seguir bajando. Y lleva las manos al suelo. Vas a colocar las piernas de las manos en el suelo. De momento nos vamos a mantener aquí. Haz la acción de sentir como si muy suavemente con cada exhalación. Es como si el pecho pesara. Como si el corazón pesara y bajara un poco hacia abajo y hacia adelante. Mantén la cabecita en la línea de la columna. Vuelve. Las manos una luego la otra en la cadera. Las piernas fuertes. Haz una micro flexión de las piernas. Incorpora un poco la espalda. Llega los hombros. Permite que la sangre vuelva naturalmente en la cabeza. Piernas fuertes para subir. Y vamos cerrando junto al alado. Mantente un momento aquí. Pies juntos o pies separados. Para la clase de hoy igual lo vamos a hacer con los pies separados. Para que tengas más estabilidad. Esta postura se llama la postura de la montaña. Y básicamente se refiere por esa estabilidad que tienen las montañas. que a pesar de que el viento que pueda ver se mantienen firmes, se mantienen estables. Lo voy a hacer de frente para que me puedas ver. Pero tú te colocas mirando en el lado de la parte frontal de tu esterilla. Apoya bien el pie derecho en el suelo. Y lleva el pie izquierdo hacia atrás. Dando un paso largo. Los pies están separados al ancho de las caderas. Haz una pequeña flexión en la pierna del tras. Incorpora la espalda. Ahora siente como si alguien te cogiera de las caderas. Y las presionara como una hacia la otra. Dale estabilidad hacia tu pelvis. Y aquí empieza a estirar la pierna de detrás. Y a flexionar la pierna frontal que quede sobre el tallo. Lleva los brazos hacia los laterales. Gira las palmas de las manos hacia arriba. Empieza a elevar los brazos hacia arriba. En corredor. Respira aquí sin prisa. Lleva los brazos delante. Palmas de las manos abajo. Hacia atrás. Haciendo como círculos amplios con los ojos. Uno más. Y detienes. Con las piernas súper fuertes. Puedes coger un impulso para ir delante. Tomate el tiempo. Segundo lado. Vuelvemos a separar los pies. Vuelve a encontrar esa sensación de arraizamiento en tus piernas. Tienes las piernas fuertes. Tienes las piernas fuertes. Es como si desde las rodillas los músculos se elevaran hacia arriba, hacia la pelvis. Y desde ahí creces. Abre el pie izquierdo a 90 grados. Tienes los brazos y toda la pierna rota en ese sentido. E intenta mantener la carrera lineada. Flexiona la rodilla frontal. La izquierda ahora. Que quede sobre el talón. Y separa los brazos a la altura de los hombros. Lleva la lineada en el medio de la mano izquierda. Tira atrás a manos. Que reedonos. Intenta sentir que no te sientas como en las articulaciones. Sino que hay dos fuerzas. Las piernas te enraizan hacia el suelo. Te dan estabilidad. Pero tu torso te da libertad hacia arriba. Tira la cabeza hacia el frente. Estira la pierna frontal. Y lleva el brazo izquierdo a un costado de la oreja. Gira la palma de la mano a la línea central. Lleva el brazo. Coge la parte alta de la espalda. Y con el otro coges el codo. Mueve el codo hacia atrás ligeramente. Inhalando. Respira en los costados. Exhalando. Empieza a ir con el torso del lateral hacia la derecha. Como si en la pierna de detrás. Siente que respiras en el costado izquierdo. Y sigue haciendo una acción en las caderas. Como de acercar un izquierdo. Como que son unos huesitos de las caderas. Suavemente como si nos acercaras un al otro. Para darle estabilidad a la parte externa. O a las caderas realmente. Y sueltas. Mira para atrás en la dos. Guerrero dos. Lleva el antebrazo izquierdo. Sobre el muslo. E intenta en lugar de bajar aquí. Alejarte de la pierna. Como si quisieras darle espacio. Como si te tiraran del pecho también hacia arriba. Hombro derecho hacia atrás. Sin girar el abdomen. Y el abdomen del bebé se mantiene natural. Viene del brazo hacia arriba. Con la otra mano puedes cogerla. Donde si quieres. Gira la palma de la mano. Pase tu cara. Y lleve ese brazo por encima de la oreja. Y siente que alargas todo ese costado derecha. En la pierna de detrás. Intenta no hiper extender la rodilla. Intentamos no cargar las articulaciones. Como aprovechando por esa relaxina. Que es natural en el embarazo. Creo que buscamos más restabilidad en las posturas. Vuelve ese brazo arriba. La mirada al suelo. Y con las piernas súper fuertes. Vuelve. Y los paralelos. Vuelve a sentir que la pelvis. Pesa. Como que se enrolla hacia abajo. Y desde ahí creces al cielo. Esta vez entrelaza las manos por detrás de la espalda. Y hace una pequeña flexión en los codos. Con tu próxima inhalación. Siente que alargas la columna. Como respirando simplemente en la espalda. Exhalando. Vuelve los hombros hacia atrás. Y empieza poco a poco a estirar las manos en dirección del suelo. Sin empujar las costillas adelante. Sin empujar la promena hacia adelante. Haz una micro flexión de las piernas si no necesitas. Y empieza a bajar. Baja. Manteniendo los hombros elevados. Y la espalda paralela al suelo. Mantén. Separa un poco las manos de los glúteos. Y es como si tiraran de las manos hacia arriba. Y no es necesario que bajes aquí demasiado. Sobre todo si estás en el tercer trimestre. Y la trepita ya te pesa un poco más. Te puedes mantener un poco más arriba. Vale. No es necesario que bajes demasiado. Puedes estar un poco más arriba. Y la acción importante es la de los hombros. Prueba a mover la cabeza hacia atrás. Poco a poco. Presiona los pies en el suelo para empezar a agotar. Y suelta. Y movemos un poco los hombros. Vale. Traemos los pies juntos. Enraiza bien tu pie derecho en el suelo. Las manos probablemente en las cadenas. Dale la longitud a los costados. Terminada de frente. Si necesitas ayudarte de pared. O de la ciña. Puedes colocar la ciña aquí delante. Para llevar el pie izquierdo hacia atrás. De momento no vamos a hacer un corredor muy intenso. Si no. Lo justo que sientas. Que las cadenas están alineadas hacia el frente. Y ahora. Es una pequeña flexión en la pierna de detrás. Y siente como si una cadena la quisieras juntar contra la otra. Mantén eso. Estira. Estira. Perdón. La pierna de detrás. Mueve los hombros ligeramente hacia atrás. Palmas de las manos hacia arriba por los lados. Empieza a elevar los brazos hacia arriba hacia el cielo. Esta vez. Vas a inhalar naturalmente aquí. Exhalando. Brazos como en forma de cantos. Los colos hacia atrás y hacia abajo. Sin empujar la cabeza. Inhala. 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 Endueros. Otra zona de los hombros atrás. Codos en лиcción de las costillas. Bien. Suelta. Puedes llevar las manos delante o hacia tu silla. Para salir. Separamos los pies al ancho de las caderas. O incluso un poco más si lo sientes bien. Vamos a hacer esos círculos que hicimos en la clase anterior. en el que permitíamos que las caderas se movieran libremente. Si te sientes cómoda, cierra los ojos y lleva la atención a las sensaciones. Cambia el sentido del círculo hacia el otro lado. Y detienes. Vale, volvemos así en frente. Y nos vamos a colocar de rodillas una vez más. Una vez que estás en cuatro puntos en la mesa, vuelve a crear la longitud de los costados. Desde que acercas un homófla hacia el otro, metes hacia atrás y la prendes arriba. Adamukha. Y en este segundo Adamukha, intenta sentir que creas más longitud en tu espalda. Que creas longitud desde tus manos hasta las pendios. Lleva la atención en el entrecejo, como si reposaras ahí tu mente. Encontrando esa estabilidad en el entrecejo. Apoya las rodillas en el suelo. Y vas a llevar la rodilla derecha por fuera de la muñeca. Rodilla derecha por fuera de la muñeca. El pie va a estar en punta. No vamos a ir en la postura más profunda. Por el contrario, queremos mantener la estabilidad en la pelvis. Por lo que en lugar de caminar la pierna hacia atrás, manténgala no muy lejos. De tal forma que sientas que ambos lados de la cadera apuntan hacia el suelo y que el abdomen no gira. Camina las manos un poco hacia la izquierda y apoya los antebrazos en el suelo. Si sientes que estás con el talón o con cualquier punto presionando el abdomen, intenta modificar o apoyar las manos en el suelo. Poco a poco vuelves. Acerca más la pierna detrás para salir. Y cambios. Lleva ahora la rodilla izquierda, tu pie en punta. Las caderas apuntan hacia el frente y ahora camina las manos un poco a la derecha. Y coloca los antebrazos. Hace una acción como si quisieras arrastrar una pierna, una rodilla contra la otra. Es decir, no colapsamos completamente las articulaciones, sino que le das estabilidad y fuerza, sobre todo la estabilidad a tus articulaciones. Y poco a poco vuelves. Gato vaca. Y nadando, crea una pequeña curva en la espalda. Exhalando, reedas. Continúa a tu vida. A tu capacidad cuando nadie. la estabilidad mental se trabaja un poco más con la parte más sutil del yoga con lo que nos vamos a tomar un momento para hacer respiraciones conscientes profundas de tal forma que te permita como acceder a esa parte más sutil poco a poco detienes y te sientas por favor te sientas una vez más sobre tu manta o sobre el bloque lo que tengas por ahí a la mano encuentra tu postura cómoda pueden ser las piernas cruzadas o no necesariamente si necesitas estirarlas estíralas y te puedes apoyar en una pared coge tu cadera y la vas como enraizar más hacia el sur siente como si pesara relaja tus manos lleva la conciencia en el entrecejo es como si reposaras tu atención en el entrecejo vas a inhalar naturalmente por la nariz en el entrecejo y exhala hacia el centro de la pelvis como si tuvieras como si tuvieras como si fuese un nido de luz que va por toda tu columna hacia el centro de la pelvis y hacia el suelo y hacia la tierra dos más y ahora del centro de la pelvis vas a visualizar como hilos de luz que atraviesan el bloque o la manta o este hilo el suelo y que van al centro de la tierra esos hilos de luz te enraizan te dan ecualidad de estabilidad para llevar este proceso de la forma más ecualime posible más estable posible y como todo hay días en los que es mucho más difícil mantener esa estabilidad o esa ecualidad pero permite que la práctica te ayude a reaccionar de una forma diferente coloca las manos en el abdomen conectando con tu bebé y permite que esa estabilidad que te la da el centro de la tierra que te la da la tierra del universo sea seguridad sea seguridad para él o para ella relaja las manos y nos vamos a tumbar Ahora, si estás en el segundo trimestre, en el primer trimestre, segundo, inicio del tercero, un minutito o así, sí que te puedes tumbar sobre la espalda, si ya estás en los últimos, en las últimas semanas de tu embarazo, te vas a tumbar directamente sobre el lado izquierdo, para allá vas a bajar la relajación final. No vamos a estar mucho tiempo, o sea que no te vas a perder mucho. Y lo suficiente es cualquier incomodidad o que te presione el abdomen, porque realmente no buscamos estar tumbadas completamente hacia arriba, pero un minutito o así, vamos a hacer solo un ejercicio. Y nada más. Apoya tus pies en el suelo y poco a poco te recuestas sobre la espalda. Coloca tus manos en el abdomen. Mantén tu curvatura natural en el lumbar. No intentes aplanarla contra el suelo. Relaja los hombros. Observa cómo te sientes aquí. Si sientes cualquier incomodidad, mareo, te giras del lado izquierdo y esperas un poco a él. Presiona tus pies en el suelo y vas a elevar la pelvis un par de centímetros del suelo. Presiona tus pies en el suelo y suavemente bajas. Vamos a hacer cuatro más. Muy suave. La parte importante aquí es que cuando bajas, bajas suavemente sintiendo como el sacro, como va soltando como el peso de los huesos, el sacro. La parte importante aquí es que cuando bajas, bajas suavemente, te giras hacia la izquierda en la postura frontal. Para entrar en la postura de Shavasana, la relajación final. Si tienes por ahí una manta para cubrirte, la puedes utilizar. Si tienes una almohada, la puedes usar en la cabeza o entre las piernas de esta forma. Haz todos los ajustes que necesites para que puedas sentirte lo más como la posible. Una vez que tienes la postura cómoda, desarrolla la sensación de pesadez. No una pesadez negativa, sino una pesadez de sentir el soporte de la tierra. Es decir, saberte sostenida por la tierra. Siente que llevas toda la respiración hacia la plume. Le llevas para la energía mental, hacia tu bebé. Puedes visualizar esa frana con algún color. Si te ayuda a visualizarla o con una luz blanca. Alarca completamente el entrecejo. Alarca la mandíbula. Exacto. ivo Gracias. Toma conciencia de sentir tu cuerpo recostado en Shavasana. Muy suavemente comienza a ampliar la respiración, con ayuda de tu mano derecha apoya la delante tuyo para ayudarte a incorporar de costado sin ninguna presa. Trae una mano en el abdomen, una mano en el centro del pecho y lleva la barbilla suavemente hacia el pecho. Permite que tu práctica de yoga ayude a llevar todo el proceso de tu embarazo de la forma más ecuánime y enraizada posible para que puedas transmitirle esa misma seguridad a tu bebé. Que también sea en beneficio de las personas alrededor de ti. Agradece a tu cuerpo por el esfuerzo de la práctica y el esfuerzo que estás haciendo. Namaste. Namaste. Gracias. Muchas gracias.